¡Suscríbete al canal! 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 Las fuerzas del pacto son más numerosas de lo que preveía. Parece que tienen toda la región asegurada. ¡Suscríbete al canal! Equipo Zulu aquí con Tana. Mantened la posición. ¡Vamos para allá! ¡Recibido! ¡Damos prisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados O si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible Aquí, equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Veía que no quedaban puertas humanas en esta parte del anillo Cortana, equipo Zulu, os recibo Equipo Zulu, aquí con Zana, mantenéis la posición, vamos para allá Recibido, daos prisa ¡Dengan de mí! ¡Se están soltando las partes! ¡Necesito ayuda! ¡Ah! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Más enemigos! ¡Socorro! ¡Gracias! 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 ¡Otra aquí! ¡Gracias! 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 ¡Hero aquí! ¡Ahí está! Con cuidado ahora! ¡Así se ahora, termilla! ¡Fuego! ¡Yo solo no puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Jefe, maestro, señor! ¡Me alegro de verte! ¡Muy cuido! ¡Cuidado! Podría estar en corriente. ¡Dios! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡Un par cinco! ¡Los he encontrado! ¡Abajo, perra! ¡Toma ya! ¡No pierdas el objetivo! ¡Le he dado! ¡Fuera! ¡Bien hecho! ¡Aquí! ¡Buen tiro! ¡Venga! ¡Por ello! ¡Disparad! ¡Necesito un médico! ¡Eso son todos! ¡La zona es segura! ¡Aplástalo! ¡Ajú! 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 ¿Qué de mo-? ¡Muéreme! ¡A bailar! ¡Dale! ¡No te escaparás! ¡Puedes ir! ¡Venga! ¿Qué es eso? ¡Se han ido! ¡Eliminado! ¡Fuerzas enemigas eliminadas! ¡La zona es segura! ¡Dios! ¡Saguemos de aquí, tío! ¡Que alguien llame a la nama de transporte! ¡Cállate! A ver esas agallas, amigo. ¡Estamos todos juntos en esto! Negativo, equipo. No es posible evacuar en este momento, pero el jefe y yo necesitamos ayuda. Ya lo habéis oído, equipo. Estos marines están deseando cargar todos los bandos alienígenas. ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Empieza el espectáculo! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Se acercan los morteros del pacto! El pacto ha colocado sus tanques para defender la entrada al túnel. ¡Vamos a acabar con los demás! ¡Fuego pesado! ¡Fuego! Ya no volverán a meterse con nosotros. ¡Bien! ¡Empieza el espectáculo! ¡Dios! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así se hace! ¡Para! ¡No lo voy a hacer! ¡Venga ese próximo maríen! ¿Te gusta? ¡Increíble! ¡Me han dado! ¡Que alguien acabe con eso! ¡Me han dado! ¡Sigue así! ¿Esto es todo lo que sabes hacer? ¡Déjame alguno! ¡Para apretar el gatillo, chicos! ¡No pueden ser solo esos! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Para apretar la rueda! ¡Para apretar la rueda! ¡Suscríbete! ¡No pueden ser! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Allí hay más. ¡Recibido! ¡Los he encontrado! ¡Vamos allá! Es que no apreten. ¡Ese era mío! ¡Dios! ¡Aplastad! ¡Fuego! ¡Yo lo vi primero! ¡Buen tiro! ¡Muy bueno! ¡Así se hace! Ya que los tienes, hazlo. Tranquilos. ¿Quién en van? ¡Espera! ¡Ahí está! ¡No te puedes estorpear! ¡Disparad! ¡Bien! ¡Casi lo siento por ellos! ¡No pueden ser solo esos! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Están por todas partes! ¡Ya los veo! ¡Toma ya! ¡Venga! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¡Dios! ¡El simpiente! ¡Qué de... ¡Gracias!